Hola a todos, Café con Lili. Hoy quiero hablarte un poquito de los adolescentes. A veces nos rendimos tan rápido con los adolescentes. Ellos tienen sentimientos, están pasando por un proceso y nos necesitan mucho. Simplemente porque ellos tengan un mal día, porque no hayan tomado la decisión que tú querías, porque no viven a la perfección para identificar qué tipo de padre o madre o tía o de qué familia vienen. Ellos no están fallando. Estamos fallando nosotros. Nuestros adolescentes nos necesitan. Los quiero mucho.